Hey hey bienvenidos a mi canal soy Miguel Nsan y les traigo el episodio numero 12 de Mahouka con uno de retos ahí vamos a ver como que tiene este anime ya saben como es el formato del canal el anime acá transparente si no dio problema de copyright los titulos me van a poder leer y la versión que miro yo dura 2340 usted tiene otra versión cura más o menos solo los sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren hacer lo me lo pueden ver en los comentarios como salame entogueras gogo chunibyo monogatari kaguya sama glazny yesterday cualquier anime que este viendo y los saludos para este episodio son para luvia galita chuto morjara x jacar pablo martínez comín sepa y pablo sánchez carlos abalamarco lópez artalla minguel dextre venja que de fran luis negrete tarwey 23 darwey 23 acá un problema a no no que edward jones kevin celys mati a la rosa y juan carlos galloso que me pidió saludos espero que disfruten no sé por qué me trabe con el nombre es por algún motivo ahora sí comenzamos en 3 2 1 y ya me aprovecho decir que por fin a ver si grabo esto bien porque volví a grabar el 11 no me di cuenta y estaba grabando el 11 de nuevo es verdad que va a probar el arma nueva a ver cómo es que es una espada muy larga y es como una arma larga bueno o le voy a poner objetos para pegar si bueno muñecos bueno lo mismo siempre usan el mismo soundtrack o por lo menos por ahora deberían ponerle fil igual no para cortar tú 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 te podrías poner ese objeto como a través una pared o sea seguiría la señal o no puede haber nada en el medio que interfiera Ay, después de grabar esto Por fin voy a estar al día O sea, después de grabar esto Por fin voy a estar al día de grabar el episodio Antes de que lo tenga que sacar Porque supuestamente esto lo tengo que sacar Jueves Y lo estoy grabando miércoles Es la primera vez que grabo un día antes de subirlo Siempre lo grabo el mismo día o el día después Hace mucho que me pasaba que he grabado un día antes Me dijeron que el nuevo print está en el capítulo 14 15 por ahí me dijeron Uy, ya quiero eso Esto O sea, yo entiendo que están en posiciones diferentes Porque uno es jugador y el otro es Este, no me acuerdo como se llama Lo que hace Tatsuya Reparar, mecánico Bueno, eso Pero yo creo que se enfrente Ah, y gracias por explicarme lo que significa hacer Lo que, o sea Por qué Tatsuya hablaba con esas personas tan importantes Y por qué le dijeron Que era ¿Cómo se llama? No sé La posición esa de importante Que puede destruir ciudades No sé si eso es spoiler o no Pero Mínimo yo A ver, yo sí pensé que él tiene el poder para destruir una ciudad O sea Es súper fuerte Y súper inteligente O sea Yo creo que él puede destruir una ciudad entera Pero me dijeron que tiene como Que una posición De los 13 O algo así, ¿no? ¡Uh! La mandó a volar No, le cae encima Empujala 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 Se hicieron mierda Creo que Igual No está bien puesto En la seguridad O sea ¿Por qué ponían un coso de metal? No sé si es de metal Pero parecía O sea Era gris Calculo que sea Una valla ¿Por qué no ponían una valla? No sé De goma Por las dudas En vez de una de metal O sea Se van a hacer mierda Si se chocan con eso No sé si son mierda Si se chocan con eso Ningo frío No Aún no O sea No Aún me sabe raro eso De la magia O sea Le conectaron Las costillas Una semana En Wow La magia es lo mejor Una semana En que se le unan De nuevo Las costillas Bueno Una competición Una competición perdida Si no sumamos puntos Para el Para el total Pero bueno Bueno Bueno, es alguna vida de una persona O, bueno, la vida La carrera y su magia Que es lo más importante en este mundo Oh, esa vergüenza Que tú coja y te haga eso Sí, le pararon la tabla a su estabilidad Ella la podía haber atrapado sin que nada pase ¿Habrá sido esta la que quedó novena? O un tercero de afuera No fueron ellas, fue alguien afuera Ok Además, él con sus ojos Además, si la competencia ya tiene alguno Que eso de los ojos que puede ver Que puede analizar esta mierda Ok Y si, él es muy Le da mucho Le da la cabeza No, como a mí que me trabo hablando Tal vez fue uno de los concursos Uno de esos de los cinco que dijeron Que dijo el viejo que pudieron ver su magia O fue, no sé Uno de los Estos de seguridad Uno usa espíritus Y el de agua Y la otra tiene unos super ojos para ver O sea, ¿por qué están en la oscuridad? No pueden prender la luz O sea Está bien que le quieran dar el coso del misterio Y todo así, súper ilegal Y que están investigando Pero No sé Prendan la luz Pero ¿cuánto tiempo iba a estar ahí escondido? Y en qué momento saldría Para que nadie lo vea Un espíritu Vamos a ver si ven algo Pero lo podrán ver en video Sí Ya fue Y sí Alguien que investigó la zona antes Y si es alguien que es experto Y aceleró Y aceleró Lo hiciera a propósito Ah, bueno, no Lo predijeron todo Pero, o sea ¿Qué escuela al final debería sabotear? O sea ¿La roja? ¿La del otro? ¿La de más aquí? ¿Qué? Del personal del torneo Del personal del torneo Ahí hay alguien igual de listo Bueno, no sé si es igual de listo Pero hay alguien listo del otro lado Que los modificó Para que le prota Ni siquiera sepa cuál es ahora la modificación Tampoco debe ser algo súper guapo Estaba por decir Igual como que están siendo muy serios Para una competencia que es amistosa Un torneo amistoso Yo también iría igual de serio Más si es otra escuela Está el honor en juego Ok, van primero 225-320 Son casi 100 puntos Bueno Ella es buena con la magia De hielo ¿Por qué no? Siempre hay que tener un novato Un reemplazo mínimo Por la duda Si él lo dice Lo vas a hacer Ahora ella no puede perder O sea, su hermano le dijo Que ella puede ganar Listo Ya no puede perder Tiene el talento La confianza Y un gran ingeniero O sea ¿Qué tiene que hacer ahora? Estar concentrado Con estar concentrado Yo creo que puede ganar Es que no te permitía perder ahora mismo Ah, sí Somos dos Esta chica Esta chica está enamorada Está enamoradísima Pasó de ser su amiguita A estar enamorada Y después vamos a ver Su amiga La otra A ver si también se enamora No sé si es amor O admiración Y me sorprende Que en toda la competencia Aún no vimos nada Del grupo verde O sea Del grupo rojo O sea Lo vimos en la celebración En la fiesta Y no vimos ni una competencia No le dieron nada de importancia Como que Tal vez lo vemos en la final De la competencia que esté Obviamente es competencia de primero Así que No es oficial Él solo trabaja para su hermana Además Si supieran Que él tiene su propia empresa Que es amigo del gobierno Que es un agente especial Que es súper fuerte Y súper Más inteligente De lo que se muestra Que Que ya está inventando El positivo de vuelo Que es de una familia Súper súper top Aunque no lo quieran Como Iki Ahora que me cuentan Es la misma historia que Iki De Rakudai No lo quieren Porque supuestamente No tiene talento En la forma en la que se mide Que es en poder bruto Literal La magia Técnicas Magia Técnicas Es lo mismo Se mide lo mismo En los dos Y en los dos Uno lo pusieron en la f Y el otro lo pusieron En que no tiene talento En el segundo grupo O sea Están en el mismo Coso que la presidenta De la春 Que se mide lo mismo Y si, si ven que sos un buen mecánico te van a llevar los autos, en este caso sus armas y eso. Ok, osea que era una área y en esa área destruye todo. Todo lo que pasa por ahí es destruido. Me perdí en la mitad cuando dijeron cubo y tienen puntos y círculos y no se que mas. ¿Por qué ponen esta información? Osea, ¿en serio creen que alguno le va a entrar esta información de primeras? ¿Que alguno la va a entender? No era mas facil decir eso que cuando pasa por esa área ella piensa en el numero o lo que sea, aprieta el gatillo y ya porque esta en el área explota. ¿No era mas facil explicar todo eso en vez de decir toda la explicación? Osea, se dan cuenta que aqui estamos gente que mira anime y que no somos gente que no se, que no trabajamos en la NASA ¿no? No somos profesores de ciencia o de matemáticas. Somos putos adolescentes que miran anime. No me digan que esta tambien se estan enamorando. Todas, así, así las tienen. Todas, todas al bolsillo. Dos carreras primeras, tan inutiles son. ¿Como pierden en las preliminares? Decime que perdes en cuarto o semifinal. Que vergüenza. Osea, son la mejor escuela supuestamente. Que vergüenza. Lo de primero, una vergüenza. Lo hacen correr de un lugar a otro. Pobrecito. Es que es un genio, osea, lo voy a poner como si fuera un brazo. Osea, de lo cómodo que es. Es raro verla con una sonrisa y con ojos tan suaves. Siempre esta con la cara seria tipo con la otra. Si, si entendimos, no queres perder por el prota. Ya entendimos, ya entendimos. Y si perdes, va a ser culpa de un tercero. Tu, 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 tu. Tu, ru, tu, 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 tu. Pa, 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 na, na. Igual yo quiero verla a la hermana. En la competencia. En la competencia de surf esa. Quiero ver como lo hace. Tiene que usar magia de soporte, activación, aceleración. Y no se que puta madre más. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ay, mania, que lindo. Solo voy a tener que grabar dos cosas. Y no tener como siempre cuatro cosas. Dos cosas más tres cosas atrasadas. Que lindo hacer eso. Solo voy a tener que grabar. Ah, no, una cosa. Chunivión, porque recude yo lo termine. Vamos, una cosa nada más. Que lindo. Tan, 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 tan. Tu, 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 ru, tu. Tu, tu, tu. Para, pa, pa, pa. Tu, ru, tu, tu, tu. Ay, nasaki no. Yo, nasaki no. Yaku, nasaki no. Yaku, nasaki no. Yaku, nasaki no. Tiri, ti, tu, ta. Kadokawa. Siguiente episodio. Parte. Parte. Seis. De batalla de las nuevas escuelas. Ay. Y aún estamos en el capítulo once. O sea. Ya. Ya vi nuestra competencia. No sé. Me imagino en el capítulo. Once. Pero que el anime tiene, no sé. Tres episodios. Y nada. Si les gustó denle like. Comenten. Suscribanse. Fíjense en mi canal. En la reacción de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane. Tres. Tres.